La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, sexo o el desarrollo evolutivo de cada paciente, hasta llegar en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente a través de una disminución de la ingesta de alimentos que se acompaña frecuentemente de conductas encaminadas a perder peso, autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos o la práctica de ejercicio físico intenso. Causas. Se desconoce la causa exacta de la anorexia. Al igual que con muchas enfermedades, probablemente sea una combinación de factores biológicos, psicológicos y del entorno. Factores biológicos. Algunas personas pueden tener una tendencia genética al perfeccionismo, la sensibilidad y la perseverancia, características vinculadas a la anorexia. Factores psicológicos. Algunas personas con anorexia pueden tener rasgos de personalidad obsesiva compulsiva que les facilitan seguir dietas estrictas y privarse de comer aunque tengan hambre. Factores del entorno. La cultura occidental moderna resalta la delgadez. El éxito y la valoración suelen estar equiparados con la delgadez. La presión de grupo puede ayudar a fomentar el deseo de estar delgado, especialmente en las mujeres jóvenes. Síntomas. Los síntomas de la anorexia nerviosa no se asocian simplemente con la pérdida de peso, ya que el trastorno es psicológico. Lo que significa que los síntomas que se manifiestan también son emocionales y conductuales. Los signos físicos de la afección incluyen fatiga, insomnio, cabello quebradizo y seco que se cae o se rompe fácilmente, piel amarilla, falta de periodos menstruales, piel seca, pérdida de peso excesiva, dificultad para expulsar las heces, estreñimiento, recuento sanguíneo anormal, mala tolerancia al frío, decoloración azul de los dedos. Los síntomas asociados conductuales y emocionales incluyen vómitos autoinducidos, uso de laxantes, enemas o diuréticos, periodos de consumo compulsivo de alimentos, negativa a alimentarse, indisposición para comer en público, preocupaciones o falta de interés en la comida, irritabilidad, pensamientos suicidas, depresión o mal humor, falta de interés en la socialización, saltarse las comidas. Diagnóstico Si el médico sospecha que tienes anorexia nerviosa, por lo general, te indicará varias pruebas y exámenes para precisar un diagnóstico, descartar causas médicas del adelgazamiento y determinar si tienes alguna complicación relacionada. Por lo general, estos exámenes y pruebas comprenden los siguientes. Exploración física Puede consistir en medirte la estatura y el peso, controlar los signos vitales, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la temperatura. Controlar la piel y las uñas para detectar problemas, escuchar el corazón y los pulmones, y examinar el abdomen. Análisis de laboratorio Los análisis pueden consistir en un hemograma completo, y análisis de sangre más especializados para controlar los electrolitos y las proteínas. Evaluación psicológica Es probable que un médico o un profesional de salud mental te hagan preguntas sobre tus pensamientos, sentimientos y hábitos alimentarios. Otros estudios Podrían hacerte radiografías para controlar la densidad ósea, detectar fracturas por sobrecarga o huesos fracturados, o detectar neumonía o problemas del corazón. Tratamiento El tratamiento se lleva a cabo por un equipo con distintos especialistas que generalmente lidera un psiquiatra o psiquiatra infantil. Se debe hacer un plan de recuperación del peso y reeducación dietética y nutricional. Un seguimiento muy cercano para que la recuperación del peso sea gradual, con controles frecuentes. Un estudio y tratamiento de los problemas en la dieta que afecten al paciente, así como de los factores que influyen en los vómitos. Un tratamiento psiquiátrico donde se combina psicoeducación, psicoterapia individual, psicoterapia de grupo y terapia de familia. Un tratamiento farmacológico con antidepresivos y otros psicofármacos que mejoran los síntomas de ansiedad. El tratamiento a llevar a cabo debe ser acorde a la situación clínica de la paciente, coordinando siempre la intervención de los distintos especialistas implicados en el tratamiento. Gracias por ver nuestro video, por favor no olvide dar me gusta y compartir. También suscríbete al canal para mantenerte actualizado sobre nuestros últimos videos.